Remix De cuanto ñame, de cuanto ñame, de cuanto ñame, de cuanto ñame, de cuanto ñame Dame tu ñame, dame tu ñame, dame tu ñame, dame tu ñame, ay dame tu ñame Cuando hay hambre, tu sabes que me vuelvo un tigre Así que no acuerdes, me entregame ese bivere Siempre que llego cansado temprano por la mañanita Me gusta encontrar mi ñame con un chino de cebollita Como ñame, como ñame, vuelvo y como y no me irrita Échame lo chino de aceite, écha lista listo pizza Lígalo con huevos revolteados, bacalaos Que me importa que me ayude, que me importa, déjenme ayude Déjenme jaltame, déjenme tapame, que mi bano ñame Que te lleve nomología, no se acaben Ahora sabes que te amo desde la pista que nos juntamos Pero sin el ñame en esa casa va y no vemos, va y no vemos Va y no vemos, y eso mismo va y no vemos No te quiero, no te amo Uy está lejos, te llevamos Ñame blanquito, blanquito como la leche Dame tu ñame, tu ñame, tu ñame, tu ñame Dame tu ñame, tu ñame Dame tu ñame, tu ñame, tú ñame, tú ñame, tú ñame Dame tu ñame, tú ñame dame tu ñame, tu ñame, tú ñame Ay, si me le dieran un chin de bacalao, ay, ay. Cuando hablan de tu ñame, tú sabes que me la luzco. Me pongo más rusco, no me pongo bruto. Me comí la finca, ahora quiero tu conusco. Estoy desagatado, estoy desagatado, estoy desagatado, estoy desagatado, estoy desagatado, estoy desagatado. Dame, enséñame porque yo estoy alucado. Malvinha, balanza ese bumbum y no para. Remexe, va descendo, gostoso. Tú, vosé sabe cómo es, vosé sabe cómo. Bye, 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 bye. Que se ponga de noche, no le tengo miedo al cuco. Dame tu pedazo, ñame, yo tengo sal a mis rusos. Si no ñame en esta casa, entonces yo me pongo bruto. No comete mal de ñame, si no quieres un difunto. El ñame me lo como, me lo bebo y me lo unto. Mi ñame lo disfruto, a nadie yo le pongo, pero si le tujo está prendida, no se pegue el caldero. Porque si me está en la mano, di una vela a mi juillero. Dale, prende ese caldero, guízame mi bacalao. Tengo una parcela de ñame que me tiene hipnotizado. Muchacha, pero tú estás quebrá, dame ese ñame, tú no me piensas brindar, yo lo que quiero es probar. Eso no es nada, me te enseñame en esta olla, que lo veas sancuchacha, cuchibiricucha. Ah, eso ahí está como alterado, exagerado, muy exagerado. En la licra te metiste un aire acondicionado. Ese ñame parece un androide, está fuerte. Tú le inyectaste este héroe. El ñame no me gustaba, pero empezó a gustarme. Me volví cabernícula, yo quere ñame. Uga uga, yo quere ñame. Animal, yo quere ñame. Quere comer, alimentame. Pa cenar y pa desayunarme. ¿Y cuál es la bulla? Tú no sabes que uno es un tiger de la selva. Perpa Divo. El mono RL. Leandro Mickey Mouse. Ahora soy un llamemólogo, porque en la universidad estudié llamemología. Con honores. Diploma, carnet, y suma cool ladder. Digo, llamen cool ladder. Mierda que bélico. En esta vuelta, lady banda, los platenes a la yuca. Háblenme de ñame. So fuck, qué? El llanero solitario. Oye que lo que es DJ Mole, cocinando algo diferente. JNC. Inyecta Flow. Pinta Jevito en la casa. Yeah. Mega Veteran. Dame tu ñame, 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 tu ñame. Ay, si me lo dieran con huevo brito. Ay, si me le pusieran cebollita a mi ñame. Ay, si me le pusieran una arroa de salami. Ay, si me dieran un chin de bacalao con mi ñame. Ay, 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 ay.